Buenas noches Buenas noches Vamos a ensayar un momento A ver con la mano arriba Vamos a hacer como los soldados Un, dos, tres Así Padre nuestro Estás en el cielo ¿Dónde están los católicos? Los renovados Padre nuestro Estás en el cielo Gloria a ti Yo pienso que no tiene mancha ¿Cuántos son manchas? ¡Uh! ¡Aleluya! ¡Incidurte! ¡Bien, ven, ven! ¡La cuenta del cielo! ¡Bien, ven, ven! ¡Bien, ven, ven! ¡Aleluya! Padre nuestro Estás en el cielo Gloria a ti Señor Sanificándose a tu nombre Gloria a ti ¡Gracias! 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 ¡No!